En cumplimiento al Plan de Acción Territorial y la Garantía de Derechos a la Población Víctima fueron entregados 113 sudaderas para niños y niñas que hacen parte de este grupo poblacional. La Administración Municipal se unió a la celebración de la Gobernación de Cundinamarca en la Semana de la Inclusión. Con la presencia de 30 participantes se dio cumplimiento a la 18ª versión del Hilo Dorado. Nelson González, habitante de la vereda Las Delicias, fue el ganador. Secretaría de Hacienda realiza diferentes jornadas de acercamiento con la comunidad sobre beneficios en el pago de impuesto predial. El Gobierno para Todos del Ingeniero Exoneratmo Montoya Camargo hizo entrega en compañía de los integrantes de la Mesa de Participación de Víctimas de 113 sudaderas para igual número de niños y niñas que pertenecen a instituciones públicas de nuestro municipio. En cumplimiento del Plan de Acción Territorial y la Garantía de Derechos que tiene este segmento de la población en nuestro municipio. Bueno, en el marco de la garantía de derechos que tienen nuestras víctimas del conflicto armado amparados por la Ley 1448 del 2011 y obviamente en el cumplimiento a los compromisos que pactamos nosotros en el PART, en este Plan de Acción Territorial. Hoy estamos haciendo entrega cumpliendo una de las metas que es garantizar los uniformes para los niños, niñas y adolescentes. Más de 110 chicos están siendo beneficiados con la entrega de las sudaderas, en este caso el año pasado entregamos sudaderas de uniforme de diario, pero esto hace parte de un paquete y de un conglomerado de acciones que genera el Gobierno para Todos para poder garantizar que nuestros niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la población víctima del conflicto armado continúen en el escenario académico, continúen en las aulas y de esta manera disminuir la deserción escolar. Esto hace parte de un complemento en la ampliación de cupos en el plan de alimentación escolar, en los recursos que invertimos en temas de transporte escolar, hoy pues entregando estas dotaciones de uniformes y pues todo el conglomerado que tenemos de mantenimiento a las instituciones educativas, la dotación en menaje y otro tipo de acciones que genera el Gobierno para Todos, que lo único que busca es generar que nuestros niños, niñas y adolescentes permanezcan con la matrícula activa y pues obviamente estudiando en cada una de las instituciones educativas. Estuvimos acompañando la entrega de 113 sudaderas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas del conflicto armado que estudian en instituciones públicas de nuestro municipio. Esta acción contribuye a garantizar la permanencia de estas personas en el sistema educativo, como una muestra también del cumplimiento que realiza la Administración Municipal a la política pública de víctimas. Sí, realmente consideramos que esta es una acción que la comunidad recibe muy bien, que los padres y madres de familia agradecen totalmente, rotundamente, porque es un alivio también a los bolsillos de estos hogares poder garantizar que los estudiantes asistan a las instituciones en óptimas condiciones, que además puedan disfrutar lo que puedan compartir con sus compañeros y que también contribuyan a mejorar la imagen de las instituciones. Entonces, totalmente consideramos que la entrega de estos uniformes hace parte de garantizar esa permanencia junto con acciones como el PAE, como el transporte escolar y bueno, esta es una muestra más de que cada uno pone un granito de arena para que estos estudiantes puedan terminar su ciclo escolar en óptimas condiciones. El equipo es un trabajo, la verdad, bastante cordial y bastante articulado, no solo con el despacho del alcalde, sino con cada una de las secretarías de despacho y las jefaturas de oficina. Hemos logrado empatar muy bien y hemos logrado hacer un trabajo que hoy permite entregar este tipo de resultados. No todos los municipios tienen esta armonía para trabajar con la mesa de víctimas local y no todos los municipios tienen tampoco la oportunidad y posiblemente la disposición de poder cumplir con cada uno de estos compromisos que se adquirieron desde que se crea este plan de actividad. En la vereda Las Delicias y con la presencia de 30 participantes se dio cumplimiento a la décima octava versión del Hilo Dorado, un certamen que exalta el trabajo de los colgadores de arveja en esta tierra gloriosa. Una excelente jornada que luego de la evaluación de los diferentes parámetros del concurso, dejó como ganador a Nelson González, habitante de la vereda Las Delicias, quien se hizo acreedor a una motocicleta cero kilómetros. Me siento muy orgulloso y dando aquí una sonrisa en este concurso bello en la vereda Las Delicias. Así se dio la décimo octava edición del concurso El Hilo Dorado aquí en la vereda Las Delicias en la finca El Funalito. Esto en el marco de Exposiva T 2023, una feria para todos. Hoy en nuestra versión número 18 del Hilo Dorado, 30 participantes, una gran afluencia de público, un clima excepcional, hasta el momento solecito, un poquito de lluvia, de llovizna, brisa, buena música, mucha gente, alimentos para consumir en familia, algo de cervecita, pero algo importante y es. Lo que está de fondo es la construcción de un telar que se organiza y se hace con las manos de nuestros productores agropecuarios, las manos de nuestros campesinos y bateños son las que realizan este trabajo. Es la versión número 18 del Hilo Dorado. Calificamos y hacemos un homenaje a estos campesinos que todos los días salen a labrar la tierra y permiten que los agricultores puedan llevar a feliz término sus cultivos para comercializarlos y ellos, nuestros productores, nuestros operarios agrícolas, llevar a su casa un plato de comida, llevar a su casa su alimento y obviamente darle bienestar a su familia. Es importante poder reconocer esta labor que hacen nuestros productores agrícolas del municipio de Cibaté y ahora de algunos municipios vecinos que nos acompañan el día de hoy. El concurso consiste en el que mejor haga la labor y queremos pues resaltar que en el municipio de Cibaté, aunque un tiempo éramos grandes cultivadores de alberja, aún conservamos no solamente esto como tradición, sino es el sustento de muchas familias que se dedican no solo a cultivar, sino muchos de ellos también se dedican a hacer lo que están haciendo hoy nuestros amigos concursantes, que es colgarla, abonarla, deshiervarla, aporcarla, en fin. Bueno, este es el evento número 4 previo a Cibaté, ya tuvimos el lanzamiento de Cibaté, tuvimos el día del campesino, tuvimos el festival de la fresa, hoy desarrollamos el hilo dorado, pero todavía nos queda el asadón de oro y dama de la papa, la gran cabalgata y ahí sí vienen las fiestas. Ahí sí todos cordialmente invitados a Cibaté 2023, es una actividad muy bonita, vamos a tener exposición ganadera, exposición canina, festival gastronómico, todas las actividades y las festividades del parque, nuestro foro internacional con el país invitado México, vamos a tener obviamente el espacio para los artesanos, para nuestros comerciantes y por supuesto para la industria creativa y el arte, va a ser una vitrina muy importante en la que Cibaté se va a potencializar y se va a dar a conocer muy fuerte en Cundinamarca y en Colombia. La administración municipal en nombre del ingeniero Sonerasmo Montoya Camargo, la Secretaría de Agricultura y todo el gabinete de la administración se vinculó con los jefes de oficina y los secretarios de despacho para garantizar en apoyo con Auteco y con el concesionario Motos Cundinamarca que el primer puesto fuera una motocicleta para este concurso. La primera vez en las 18 versiones vamos a entregar una motocicleta, un millón de pesos para el segundo puesto y el tercer puesto 500 mil pesos. ¡Qué una bulla para el ganador y dice Nelson González! ¡Llegamos la motocicleta! Bien, porque a pesar de haber tantos participantes, es un orgullo haber quedado de primeras ante tantos participantes. Tengo 37 años, por ahí unos 25, 26 años ejerciendo en el campo. En casa. Uy, no, feliz y contento porque no esperaba el premio y tampoco la felicidad. Bueno, resaltar el acompañamiento y la organización de la asociación Aprocacip, a doña Miriam González, su presidenta y a todos los que hicieron posible este evento. Sin la mano de la asociación no es posible realizar las cosas porque son ellos los que se benefician. A todos nuestros amigos patrocinadores, a los padrinos, a los concursantes. En fin, hoy unimos esfuerzos para mostrar un bonito evento en la versión 18 del Hilo Dorado. Todo un éxito y seguimos poniendo en alto el gobierno para todos. Soy como gallo en Palenque, en cualquier gancho me atoro. No le hace que sean casadas, me gusta salirle al toro. Hombre, muchísimas gracias. Ahí les dejo mi canción. Cuídense bien, muchachitas, y guárdenme en su corazón. Exposiva T 2023. Una feria para todos. La Administración Municipal se une a la celebración de la Gobernación de Cundinamarca en la Semana de la Inclusión. Por ello, el Programa Municipal de Discapacidad, en articulación con el Instituto del Deporte y la Recreación, realizaron actividades recreo deportivas y culturales, en las que participaron víctimas del conflicto armado, integrantes de los programas de discapacidad y adulto mayor, y la comunidad LGTBIQ+, entre otros actores. La Alcaldía Municipal de Cibata se une a la celebración de la Gobernación de Cundinamarca en la Semana de la Inclusión. Por eso, el Programa Municipal de Discapacidad de la Secretaría de Salud, en articulación con IMDERS, realizaron actividades recreo deportivas y culturales, con la participación de víctimas del conflicto, Programa de la Discapacidad, Programa Adulto Mayor y Comunidad LGTBIQ+. Estamos el día de hoy en el Parque Santa Isabel, celebrando la Semana de la Inclusión, que realmente es este espacio donde toda la población cibateña, tanto convencional como con algún tipo de discapacidad, viene a participar de los juegos tradicionales autóctonos y este espacio de recreación que es para ellos. Bueno, es muy importante saber que la discapacidad se puede adquirir con el tiempo o se puede nacer con ella, pero lo importante es que como seres humanos hagamos un espacio donde todos podamos vivir en sociedad, donde se reconozca la diferencia y donde exista esa sensibilidad ante el otro, como seres humanos que somos. Y una invitación muy importante es a romper con esos imaginarios de que la población con discapacidad no puede o no sabe. Realmente son unas barreras que como sociedad hemos puesto, pero nosotros debemos aceptar que son condiciones, pero que todos son capaces y tienen unas habilidades. Les comunico que hoy estamos celebrando el día de la inclusión. Estoy muy agradecido con todas las personas y tengan y nos apoyen y conozcan nuestros proyectos. Esta actividad está muy alegre, estamos pasando muy contentos y espero seguir pasando contentos. Pues yo los invito a que participen, no se describan a la discapacidad, a la casa de discapacidad y al hogar de los abuelos. La Secretaría de Hacienda viene realizando diferentes jornadas de acercamiento con las comunidades sobre los beneficios en el pago del impuesto predial. Una estrategia que busca despertar sentido de pertenencia en nuestros habitantes, ya que con estos recursos se adelantan obras de impacto para las distintas comunidades. Nos encontramos en la vereda Alto Charco. Hoy con la comunidad haciéndole una socialización sobre la importancia del impuesto predial. Le hemos estado informando a toda la comunidad de Alto Charco, el sector San Rafael, la Unión, pues para que se acerquen a la Secretaría de Hacienda y se pongan al día con su impuesto predial. De igual manera para que se acojan al descuento que tenemos del 50% sobre los intereses. Entre otras, informarles a todos aquellos que no pagaban anteriormente el impuesto predial y que a partir de este año se encuentran tributando en la Secretaría de Hacienda. De igual manera lo vamos a estar haciendo en el Salón Comunal del Barrio San Benito, de la vereda San Benito, de la vereda Romeral, de Licia, San Miguel y Perico, realizando la misma actividad en cada uno de estos sectores, informándole a toda la comunidad para que se acerque a la Secretaría de Hacienda y se ponga al día con sus impuestos predial. En el más reciente Consejo de Seguridad realizado en Cibaté fueron entregadas recomendaciones a la comunidad sobre el cuidado y protección de nuestros menores de edad, en especial en esta temporada de vacaciones escolares, con el fin de garantizar los derechos fundamentales en nuestro municipio para esta población. Dios y Patria, soy el Intendente Jefe IADER Mallorca, Comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia Municipio de Soachi. Queremos dar unas recomendaciones en esta temporada vacacional para que nuestros niños, niñas y adolescentes no tengan ninguna vulneración por parte de personas desconocidas o conocidas. Se han presentado algunas situaciones en el municipio donde informan que niños, niñas y adolescentes han sido raptadas o llevadas a la fuerza. Queremos aclarar que ninguna de esas situaciones se ha presentado en el municipio. La Policía de Infancia y Adolescencia, con la Policía Judicial, el Acompañamiento de Comisaría de Familia, Secretaría de Gobierno y la Policía de Infancia y Adolescencia, estamos haciendo actividades de prevención, vigilancia y control para que no se afecte la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes en el municipio. Los invitamos a tener todos los tipos de cuidado que podamos tener con esta población vulnerable. La Policía de Infancia y Adolescencia está 24 horas para atender cualquier tipo de requerimiento. De igual manera tenemos el apoyo de Comisaría de Familia y Secretaría de Gobierno. Muchísimas gracias. Así llegamos al final de esta emisión en el informativo institucional Cibaté Gobierno para Todos del Ingeniero Edson Erasmo Montoya Camargo. A ustedes gracias por acompañarnos y síganos a través de las redes sociales oficiales como Alcaldía Municipal de Cibatú. Hasta pronto. Cibaté Tierra Gloriosa Gobierno para Todos Edson Erasmo Montoya Camargo Alcalde